Tengo delante mío en el móvil la lista de las personas más ricas de este planeta Tierra y la verdad es que todas ellas tienen algo en común. Ahora te lo voy a decir, te voy a decir sus nombres, te voy a decir a qué se dedican y te voy a decir un poco la trayectoria que llevan. Pero realmente no tenemos que quedarnos con sus empresas, con el producto que venden y tampoco tenemos que quedarnos en el nombre que tiene su compañía. Lo que creo que nos quedemos en este vídeo es con todos esos atributos, esas características, esas cualidades que podemos aprender, poner foco nosotros para obtenerlas y aprovecharlas de cara a nuestro proyecto y a aquello que vamos a hacer en nuestra vida. Esta gente es diferente por supuesto, esta gente obviamente ha hecho cosas increíbles pero son seres humanos, son gente que ha hecho cosas que tú a día de hoy puedes hacer. Obviamente es una probabilidad pequeña, obviamente va a ser complicado pero he sacado 5 atributos en común que tienen todas estas, estudiando sus historias, analizando los libros que tienen, los documentales que hay sobre ellos y todas tienen estas 5 cosas en común y quiero que tú las apliques y las aprendas en este vídeo. Así que vamos con ello. Como vemos en la lista de los 5 primeros, vamos a contar estos 5 primeros, están por un primer lugar Bernard Arnaulti Family, es el presidente o el dueño del grupo LVMH, Luis Buitón Moet & Genesie y tiene más de 75 marcas de fashion y cosmética, incluido el Luis Buitón o Sephora por ejemplo. Y como veis su recorrido ha sido muy ascendente. Esto del recorrido tiene que ver porque hay uno de los valores, unos atributos, que es el largo plazo o algo que tiene relacionado con el largo plazo y como veréis todos tienden a subir si aguantan el tiempo suficiente. Aquí viene un problema que parece fácil pero que mucha gente no sabe aplicar. ¿En qué se basa esto Forbes? Por cierto, porque a lo mejor estás un poco con dudas. Mirad, Forbes lo que es es una revista muy famosa que básicamente lo que siempre se ha asociado es con la riqueza. Y salir de la lista Forbes, más allá de un pequeño reconocimiento, siempre ha sido como una lucha de egos, de ya no quiero ser simplemente rico o de los más ricos de mi país por el hecho de ser los más ricos de mi país, sino porque Forbes lo va a acreditar y voy a salir en la lista de Forbes. No es lo mismo ser el más rico de España, sino ser el número uno de la lista de Forbes. Y Forbes al final lo deja a ser una revista en la cual pide información sobre la empresa, pide información sobre el emprendedor, pide información sobre las participaciones que tiene y la riqueza que tiene en función a la valoración de todo el patrimonio. Es decir, va a valorar también todas las inversiones que tiene en porcentajes de las empresas que ellos tienen, no solo la empresa de la que son dueños. Por ejemplo, José Elías, que es un amigo nuestro, él ha estado muchas veces en la lista Forbes, de hecho yo voy a estar el 36 o el 32 más rico de España en la lista de Forbes. ¿Y por qué ahora ya no está y por qué ha bajado? Esto básicamente porque una gran parte de su variable de la riqueza que tiene es en función del valor que tiene en las acciones que él posee. Por ejemplo, él tiene, me voy a inventar, tiene un millón de acciones de Audax, que es su empresa de energía renovable, entonces ese millón de acciones que él tiene va a tener una valoración en el mercado. A lo igual que su empresa de salud, su empresa de alimentación, cualquier empresa de las que pueda invertir él en su patrimonio. Entonces, Bernard Arnault obviamente no creó 75 empresas, lo que hizo fue crear 3 o 4 empresas y el resto de marcas o las ha comprado o ha invertido en ellas o se ha metido en una fase semilla para luego poder crecerlas al máximo nivel. No penséis que un empresario de este estilo, o sea, emprende a la vez 75 o 80 negocios porque no es así. Ellos lo que hacen es, son muy buenos con un único negocio, con un único sector, por ejemplo, Amancio Ortega, es uno de los que aparece en esta lista más abajo, y él solo se dedica al sector retail de ropa, pero por supuesto esto no quiere decir que su riqueza solo dependa de Zara, o de Pull&Bear, o de Bershka, no, no, su riqueza depende de todo el grupo empresarial logístico, de multimarca, de otras empresas de bienes raíces que ha podido invertir y que eso le ha generado en el largo plazo un gran patrimonio y una gran riqueza. Ahí está el potencial de todo esto. Entonces, la lista de los 5 más ricos estarían, en primer lugar, Bernard Arnault & Family, como habéis visto, de Louis Vuitton, en segundo lugar está Elon Musk, cofundador de 6 compañías, entre ellas Electric Car Company Tesla, como dice aquí, productor de cohetes en SpaceX, luego también la startup de túneles Boring Company, pero principalmente su valoración principal está en Tesla, y en segundo lugar estaría SpaceX. Y de toda la valoración que tiene en sus empresas, su riqueza es, ahora mismo por aquí, de 195 Billion, es decir, 195.000 millones. Luego si queréis reflexionamos sobre el dinero, y reflexionamos sobre si realmente esta persona sabe el dinero que tiene, o si se lo va a poder gastar alguna vez en su vida, y cómo eso influye en tu felicidad. Pero bueno, principalmente te quiero contar qué es lo que hacen, ya que se dedican y los atributos que ha sacado en común de ellos. En tercer lugar estaríamos hablando de Jeff Bezos, al final creador de Amazon, yo creo que es el gigante de los gigantes de los e-commerce. Creó Amazon en el 1994, y ha crecido un montón, como veis el recorrido. Ha sido un poco variado, pero dependiendo de la época de la historia, ha sido más importante o menos. Tiene un patrimonio de 194 Billion también. Luego el cuarto, Mark Zuckerberg, que yo nunca he visto tan alto en esta lista, pero fíjate ha subido puestos. Es el dueño del grupo de Meta, lo que es Facebook, Instagram... Al final si os fijáis, es donde pasa la mayoría de la población, su tiempo, invierte su dinero y su atención, es donde están estas empresas. Al final los coches, al final si os fijáis en las redes sociales, los productos de cosmética, la ropa que llevamos, la comida que comemos, todo eso. Las grandes empresas de esos sectores, que son los que usamos todo el mundo, son las que se posicionan más alto. Y Mark Zuckerberg tiene un patrimonio ahora mismo de 177 Billiones. Y en quinto lugar está Larry Ellison, con un patrimonio de 141 Billion. Es el Chairman y el CTO de Oracle, de la cual él es propietario de un 40%, que es un software, una compañía de software, con muchas verticales. Y su proyección, como veis, ha sido muy ascendente. Vamos a pasar con los 5 atributos que he visto en común de estos 5 Billionarios. Al igual que el resto de la lista, ahí está Mancio Ortega abajo, está Carlos Slim, de la zona de México. O sea, hay mucha gente muy tocha de sectores muy típicos, o muy diferentes también, dependiendo si es el software o no. Y que el primero de todos que cumplen todos ellos es que han sabido respetar la fase de su vida como emprendedor que están viviendo. Si os fijáis, salvo Mark Zuckerberg, la mayoría de ellos tiene una mediana o avanzada edad, mínimo 40, 50, 60 años, para adelante. Por ejemplo, Warren Buffett tiene casi 90 años. ¿Por qué? Porque entiende su fase y la vida del emprendedor. Fijaros, todo emprendedor pasa por estas 8 etapas en su vida como emprendedor y si sabes respetarlas, si sabes aprovechar el máximo de cada una y los aprendizajes que te lleva cada una, te va a permitir saltar a la siguiente etapa con mucho más información, con muchas mejores herramientas y más capacidad. Fijaros, la primera es la de aprendiz. Es decir, en esta fase no te vas a centrar en cómo ganar más dinero, en ganar 1000 euros más o menos, sino que te vas a centrar en aprender información, en vivir experiencias, en desarrollar habilidades cómo adquirir habilidades que valen mucho dinero como vender, cómo captar atención de la gente, cómo crear contenido porque después ya veremos el modelo de negocio en el cual aplicamos estas habilidades y este conocimiento para ganar dinero de verdad, que es la segunda fase. Ahí es cuando empezamos con la parte de empezar a ganar dinero que normalmente suelen ser roles de muy pocas personas, normalmente tú mismo, solo en función de ingresos variables, es decir, a lo mejor eres un comercial, a lo mejor tienes un pequeño negocio de una persona que es solo pre-nur y entonces básicamente con tus capacidades de montar sistemas has conseguido montar fuentes de ingresos que dependiendo del mes vas a poder ganar más o menos, aquí yo creo que podríamos subir hasta los 2, 3 millones de euros, 5 millones de euros si lo montas muy bien ahora mismo en el mundo digital, pero esto ya es muy complicado, esto por ejemplo hace 100 años no podía existir. Después pasaríamos a la fase número 3 que es la contratación de tu equipo A, los primeros empleados que son los que tienen que ser unos auténticos cracks porque de ahí va a depender la cultura de los otros 100 que vas a contratar después, ese equipo de 5 a 20 personas que te van a llevar hasta los 50 millones de facturación aproximadamente, esto no lo estoy inventando, lo estoy fijando, he hecho un research de empresas y el tamaño de empresas por facturación y más o menos suele oscilar esta ventana. Después el cuarto lugar es la mediana empresa cuando ya son 10-20 empleados como os comentaba y ahí ya después de esa fase de primeras contrataciones empiezas a aumentar el equipo, empiezas a aumentar la facturación hasta estos niveles que te he comentado de 40-50 millones. Después hay mucha gente que me dice que, de la gente que he entrevistado como José Elías, como Enrique Moris que están en las facturaciones muy altas que me dicen o Enrique Tomás que es mucho más complicado esta fase de 10 a más de 100 empleados que la fase de 100 a 1000 empleados porque cuando ya tienes más de 100 empleados lo que me han dicho por ejemplo hace nada entrevistamos a Borja Mera fundador de una red de páginas de contenido para adultos muy famosas que tienen más de 7 millones de visitas diarias y de la empresa de ropa Siroco tiene más de 150 empleados y le dice que casi no participa que está en departamentos participa de reunión en reunión va un poco dando saltos pero que tampoco se ha dado cuenta que involucre mucho su participación no tanto como cuando estaba con 20 empleados que por ejemplo ya era mucho más importante y mucho más crucial su figura porque ahí es la quinta fase que es cuando pasas a ser un gran empresario estamos hablando de empresas de 100 empleados en las cuales tú ya tu rol cada vez va siendo menor cada vez vas orientando más tu tarea a tareas más específicas incluso te diría que en este punto ya directamente solo te encargas de darle visión a la empresa y sobre todo tú como fundador tu objetivo es vender tu empresa a otros es decir vender a nivel de relaciones comerciales de contactos de oportunidades de mercados etcétera tu rol tiene que estar en comidas en reuniones en cafés para ver cómo puedes expandir tu mercado horizontalmente y cuando ya creces esto aún muchísimo más que ya tienes facturaciones altísimas por ejemplo Enrique Tomás que está facturando ahora mismo 150-200 millones es cuando empiezas a generar ingresos para pasar a la siguiente etapa de nivel que es el nivel de inversor donde tú generas riqueza generas caja y aquí tienes dos tipos de inversiones inversiones en tu misma vertical es decir a empresas más pequeñas de tu mismo sector para hacer un grupo empresarial mucho más grande pues por ejemplo José compró empresas del resto de países de Europa de electricidad de luz para poder expandirse a nivel europeo o por ejemplo Amancio Ortega que compra empresas del mundo textil para poder hacer más grande su grupo empresarial y luego está la fase número 7 que ya una vez pasas a ser inversor es decir que te pasas a manejar y a mover riqueza ya no solo inviertes en empresas de tu sector sino que inviertes en todo tipo de inversiones rentables como por ejemplo bienes raíces como por ejemplo empresas tecnológicas empresas de más riesgo empresas más tradicionales dependiendo cada una del riesgo que tenga tendrá una rentabilidad pero cuando ya te empiezas a invertir horizontalmente ya es cuando empiezas a triplicar multiplicar tu riqueza si las inversiones que has hecho van bien bueno ya por último la última etapa sería ser ya estar en la lista de Forbes y ser de los tops dependiendo de si tu empresa una de ellas ha pegado un pelotazo en la valoración en bolsa normalmente suelen ser cotizadas chicos esto es muy importante entender estas etapas ¿por qué? porque no quieras correr antes de andar hay mucha gente que se pasa de rápido contratando equipo y no está respetando su punto en la empresa en el que está en el que a lo mejor debería apurar más el equipo en el que tiene y en vez de fichar a más gente debería fichar mejor talento que sea capaz de hacer el trabajo de otras personas una única persona mucho más eficiente o a lo mejor tú aún no estás en el salto para empezar a contratar sino que puedes ser más organizado ser más productivo crear sistemas que te permitan poder escalar la facturación de tu negocio el segundo atributo que tiene estas personas más ricas es que cumplen con la ley de los cinco cubos esto es una ley que aprendí de Steven Barlett el creador del podcast de Diario of a CEO y un emprendedor inversor en muchas empresas que él dice que tú tienes que poner el foco lo dice en su libro del diario del CEO que tienes que poner el foco en los cinco cubos que tienes que llenar en tu vida en tu día puedes llenar cinco cubos que está el cubo del conocimiento el cubo de las habilidades el cubo de los recursos el cubo de las relaciones que tú tienes y el cubo de la reputación si os fijáis tú metes información en tu cabeza por eso siempre comiendo que es importante invertir en formación invertir en productos invertir en productos que te hagan aprender invertir en experiencias que te hagan crecer personalmente porque estás metiendo información esa información llevada a la acción se convierte en habilidades las cuales te dan mucha rentabilidad al final yo si gano dinero es porque he desarrollado habilidades muy buenas a nivel de vender de comunicar de crear contenido de saber captar la atención de la gente de crear sistemas de negocios digitales que me permite poder estar en un lugar en el que hago una acción y me paga mucho dinero pero hasta entonces la única diferencia entre el Sergio de ahora y el Sergio que empezó es la acumulación de habilidades en este sector después el de recursos pues obviamente si haces todo esto bien las habilidades te va a dar dinero entonces vas a generar recursos después si tú empiezas a moverte empiezas a ser valioso y vas a ser una persona que aportas valor a los demás vas a poder generar contactos que son tus relaciones y ese impacto que dejas en tus clientes en las relaciones comerciales que haces con tus proveedores en los contactos que tú haces con gente de tu sector todos esos impactos que genera tu marca son lo que marcan tu reputación y esto es importante tenerlo en cuenta ¿por qué? porque el único cubo que no vas a poder volver a rellenar es en la reputación pasamos toda la vida intentando rellenar el cubo de los recursos y no nos damos cuenta que la forma más rápida para poder rellenar el cubo de los recursos es invirtiendo en conocimiento porque eso te da habilidades y teniendo más habilidades vas a ganar más dinero pero lo que la gente está quemando es intentar llenar rápido el cubo de los recursos porque eso se está cargando el cubo de la reputación y está yendo mucho más rápido porque no está o sea y está yendo rápido y mal porque no está llenando los cubos importantes que son el cubo del conocimiento y el cubo de las habilidades esto es muy importante una vez explicados estos cubos vamos con el tercer punto y tercer atributo muy importante que es que son personas todas ellas con alta capacidad de delegar y saber ver el talento en la habilidad que tienen los demás que tienen a su alrededor yo todo el mundo que he entrevistado en Tengo Plan toda la gente que he conocido de éxito la gente que iba a conocer sus negocios en persona son gente que son capaces de ver el talento de una persona incluso cuando esa persona no sabe que lo tiene hay que confiar confiar significa que tú le mandas una tarea y el resultado sale a la luz y tú a lo mejor no estás al 100% seguro de si está bien hecho o no pero confías en esa persona ese nivel de delegar es el que permite realmente a una persona poder tener 100, 150 o más empleados con lo cual cuanto más trabajes tu parte de saber ver el talento de los demás saber incentivarles y alinearte con sus objetivos y ponerle tareas que les hagan motivarse y que les hagan moverse adelante más va a sacar su máximo de sí mismo y más va a querer compartirlo con el resto del mundo después vamos a hacer el cuarto atributo que este me encanta y es una puta realidad básicamente y es que están dispuestos a hacer lo que nadie está dispuesto a hacer básicamente esta gente son, no sé que tienen muy poco miedo no tienen nada de miedo a qué? a arriesgar su dinero a arriesgar parte de su proyecto hacen decisiones arriesgadas que todo el mundo puede pensar que no es el camino correcto y que están yendo en la dirección contraria pero precisamente esa forma de tomar decisiones es lo que les permite adelantar al sector y quedarse como líderes son gente que también está dispuesta a trabajar más que nadie a sacrificar más que nadie con lo cual yo te hago la pregunta y aquí viene un poco la parte filosófica es tú te consideras una persona que estás dispuesto de verdad a sacrificar tiempo libre a sacrificar ocio a sacrificar relaciones a sacrificar no sé incluso a pasar miedo de verdad porque piensas que todo se va a ir a la mierda esto es hay que hacerse esa pregunta porque llega un punto en mi vida yo por ejemplo llego a un punto en el que conozco a esta gente y digo tío yo no soy capaz de ser tan obsesionado yo no soy capaz de trabajar dos horas al día no soy capaz yo trabajo cuatro horas siete horas un día a lo mejor a lo mucho y estoy reventado necesito otro día más para descansar cuando trabajo más de ocho horas sin embargo si trabajo tres, cuatro o seis horas es sostenible para mí pero es que no me sale de dentro trabajar dos horas entonces también es importante aquí chicos que no lo hagáis no vayáis como pollo sin cabeza queriendo ser el más rico de tu clase porque a lo mejor ese no es tu éxito es importante entender el éxito de cada uno es importante entender que cada uno tiene su camino cada uno persigue unas cosas cada uno tiene unos valores concretos mis valores es el deporte es la salud es el equilibrio es las relaciones con la gente que quiero es montar proyectos que creo que aporten valor a la gente independientemente si ganan más pasta o menos pasta o si tengo más empleados o menos o si facturo un millón más o facturo un millón menos obviamente siempre voy a querer facturar lo máximo posible y voy a querer ser lo más rico posible pero no van a perjudicar a mis valores importantes por eso es importante tener una lista de valores de lo que es importante para ti para que una vez crezcas tu proyecto para que una vez crezcas tu negocio no perjudique a uno de estos valores por eso te digo yo mismo por ejemplo yo no sé si soy un emprendedor de 50 o 100 millones porque yo no sé si estoy dispuesto a sacrificar todo eso lo que sí sé es que estoy dispuesto a respetar lo que la vida me pone delante si ahora mismo me pone el reto de delegar en 10 personas en mi equipo como estamos ahora pues mira mucha gente de ellas variable obviamente muchos freelancers tal, tal, tal pero hay muchas cosas que suceden en mi proyecto en mis sistemas de trabajo de creación de contenidos de venta de productos de soporte, etc que están sucediendo sin que yo esté delante confío en ellos ahora mismo no sé si estoy dispuesto bueno, no sé, no no estoy dispuesto o sea, no estoy capacitado de llevar a 50 personas pero bueno a lo mejor el Sergio dentro de 5 años con 28 años está más dispuesto y lo lleva lo que tengo claro chicos es que cumplo con el con el atributo número 5 y es que estoy dispuesto a estar en el largo plazo es decir no tengo prisa por querer tener dinero rápido el problema aquí viene muchas veces reflexionando chicos la mayoría de nosotros lo que estamos haciendo es querer el éxito rápido el dinero rápido ¿para qué? seamos sinceros para comprarnos aquella cosa material o para demostrarlo en Instagram o para ser tú consciente de que tienes más dinero que este otro tío que está compitiendo contigo desde ese punto desde esa intención no es nada positivo para ti para tu proyecto no es largo plazista el objetivo de todo emprendedor debería ser estar en un proyecto de emprendimiento con el objetivo de amar a los demás en forma de trabajo en forma de productos en forma de servicios ayudar a personas a resolver sus problemas y obviamente beneficiarte y enriquecerte todo lo posible tú para que tú con ese dinero puedas aportar de otra forma es decir tú comprando casas invirtiendo en inmuebles y reformándolos comprando y gastando en negocios tú estás aportando a la economía estás haciendo que más gente gane dinero lo cual también es positivo que tú te enriquezcas en este aspecto pero chicos es importante reflexionar todo esto yo estoy dispuesto a estar toda mi vida trabajando no tengo ningún problema ahora bien toda mi vida trabajando privando mi salud o privando mis relaciones con la gente que quiero no estoy dispuesto a pasar esa línea es un límite que yo no estoy dispuesto a pasar a lo mejor otra persona sí pero a mí no me cuadra yo prefiero ganar mucho menos y llevar mi ritmo oye yo no sé si seré el primero en conseguir 100 millones de euros de mi sector en 10 años lo que tengo claro es que en 10 años seguiré con la misma motivación que ahora o seguiré haciendo un camino que a mí me parezca sostenible para poder aguantar esto el máximo de tiempo posible y siempre me voy a cuestionar y me voy a poner a mí y mi salud en mi primera prioridad siempre porque al final si tú no tienes salud si tú no tienes relaciones seres queridos con los que celebrar ¿de qué sirve todo el éxito del mundo? ¿de qué sirve toda la fama del mundo? ¿de qué sirve todo el dinero del mundo? si no tienes con quién gastártelo son cosas que llega un punto en tu vida como emprendedor que te lo reflexionas y piensas joder no sé hasta qué punto a mí me merece la pena todo esto y también como quinto lugar han sabido ver la oportunidad de ese momento de la historia fijaros todos los emprendedores de estos más exitosos o cualquier emprendedor con éxito realmente de ahí fuera que sea que gane más de cualquier millonario de ahí fuera que gane más de un millón de euros son gente que la oportunidad buena les ha pillado con la mochila preparada es decir les ha pillado ya moviéndose y haciendo cosas y en segundo lugar han sabido observar sin ruido sin el ruido de redes sociales sin distracciones han sabido mirar alrededor han visto cómo funciona ahora mismo la sociedad en qué se presta atención qué productos consumen y simplemente han hecho sistemas escalables en eso que está funcionando en ese momento de la historia fin por ejemplo Facebook hace 100 años no hubiera existido Tesla hace 50 años no hubiera existido son gente que sabe ver las oportunidades que están en este siglo en este momento les ha pillado con la mochila preparada de recorrido Elon Musk venía de Paypal Mark Zuckerberg venía de emprender varias startups y consiguió cuadrar justo la startup tecnológica en el momento que todo el mundo lo quería o lo estaba buscando sin saberlo pero aquí la cosa está en entender el momento de la historia que estás viviendo en entender cómo funciona el comportamiento humano en este momento y a partir de ahí no seas tonto no des la espalda a una oportunidad no des la espalda a cómo se está comportando todo el mundo no pienses en es que a mí me gusta que las cosas se hagan así está bien eso y ponlo en la balanza pero por favor pon también en la balanza cómo se está comportando la gente qué es lo que la gente pide qué es lo que la gente busca cómo le gusta a la gente recibir esa información qué tipo de marketing es el que funciona ahora cuando hay gente que me pregunta Sergio pero es que eso que tú dices de instituto de marca personal de las redes sociales es que a mí no me mola eso yo no soy fan de las redes sociales bien a mí tampoco sé si me gusta mucho del todo TikTok, Instagram o perder el tiempo en redes sociales o el contenido que no aporte valor pero al final lo que yo veo es que la mayoría de personas tenemos Instagram en el móvil instalado con lo cual nos va a venir bien aprender cómo funcionan estos algoritmos cómo funciona la creación de contenido aquí para que nuestro producto y nuestro servicio que sí que sabemos que aporte valor a la gente pueda posicionarse en los buscadores pueda posicionarse en los algoritmos para que más gente le llegue y podamos ayudar a muchas más personas por eso me parece importante lo que hacemos en el instituto de marca personal de hecho si quieres saber más acerca de todo esto si quieres aprender más cómo puedes crecer tu marca personal cómo puedes crecer los algoritmos cómo hemos hecho con la cuenta de José Elías y cómo han hecho cientos de personas dentro del instituto te dejo una clase totalmente gratuita en la descripción para que puedas aprender y puedas aprovechar tú la oportunidad así que chicos espero que os haya gustado muchísimo el vídeo darle like suscribiros al canal si os ha gustado si os gusta este tipo de contenido de emprendimiento te recomiendo que veas este vídeo que te voy a dejar aquí en pantalla donde hablo precisamente de 5 secretos que me enseñó un millonario que es Irra Bravo que es un auténtico crack y vivimos una experiencia increíble viendo una zona VIP bueno en fin os dejo este vídeo aquí para que lo podáis ver y nos vemos en el siguiente chicos hasta entonces os vigilo y hacer el cambio